Leo, Horóscopo 12 de marzo. Hoy tendrás que dar sentido a las cosas, así que tómate el tiempo que necesites para volver a reenfocar tus objetivos antes de comenzar de nuevo. Sin embargo, no pongas el listón demasiado alto. Estás completamente absorto en tus pensamientos. Necesitas más relajación mental. Atención a impulsos a veces desafortunados. La intensidad de tus emociones te impide razonar con lógica. Pospon las grandes decisiones hasta más tarde y aprovecha al máximo el aquí y el ahora. Hoy es un buen día para añadir un poco de chispa a tu vida. Si últimamente las cosas han estado un poco aburridas y estancadas, quizás debas añadir algo de emoción y dinamismo a la situación. Toma las riendas y persigue tus objetivos, tienes un fuerte instinto que te dice a dónde ir. Confía en tus intuiciones y síguelas, en un día como hoy no hay necesidad de dudar. Horóscopo 12 de marzo, amor. Si ves que hay algunas personas que intentan opinar sobre tu relación sin conocerla, puedes decirles tu opinión sin reparos. Usa tu capacidad de comunicación para impedir que acaben haciéndote más daño de lo esperado. Verás que es algo sencillo, hacer oídos sordos a todo lo que no tenga que ver con tus propios sentimientos, nadie se pondrá en tu lugar para entenderlo. Hoy podrías encontrarte pensando en el amor y planeando una velada íntima, pero puede que esto no sea posible, al menos hasta bastante tarde. Algunas fuerzas que escapan a tu control podrían requerir tu atención o la de tu pareja. También es posible que hoy te preocupes por el dinero, pero se te pasará. Aguanta y disfruta de la velada. Horóscopo 12 de marzo, trabajo. Hoy un trabajo sobre finanzas, posiblemente conectado con tu trabajo, puede tomar mucho de tu tiempo. Te debes sentir especialmente fuerte, segura y concentrada, entonces si has estado pensando en buscar un nuevo puesto, hoy es el día de revisar en los clasificados. Lograr ascender gracias a tus esfuerzos, es fuertemente recomendado por la cuestión en juego. Horóscopo 12 de marzo, dinero. Puede que tu trabajo se acabe complicando al final del día. Hay algunos elementos que no son siempre los mismos y que pueden acabar de hacerte sentir como si estuvieras en una nube. Puedes recurrir a algunas personas de tu entorno para buscar una alternativa a esta rutina que acabará siendo molesta. Piensa un nuevo proyecto. Una reunión con amigos podría resultar en unas conversaciones fascinantes. También podrías oír chismorreos jugosos, noticias interesantes e información útil. Escribe lo que te interese más. Aunque sueles tener buena memoria, hoy oirás tantas cosas que no podrás retenerlo todo. Lo importante es que el día sea relajado, sin problemas y en buena compañía. Que lo disfrutes. Horóscopo 12 de marzo, salud. Tu fuerza de voluntad es un salvavidas frente a cualquier mal. Cuando las cosas no terminan de funcionar te darás cuenta de que la única forma de vencer determinadas adversidades es gracias a esta mente centrada en la curación. No puedes tirar la toalla tan pronto, debes afrontar todo lo que está por llegar. Problemas inesperados te harán sentir algo deprimida y preocupada. No te preocupes, todo se arreglará. Piénsalo como un desafío a sortear. Lo lograrás gracias a tu practicidad y eficiencia naturales. Alguien no está siendo totalmente honesto contigo. Alienta a quienes te rodean a abrirse y ser más comunicativos. Lo que digan quizás no sea del todo agradable, pero al menos tendrás mejores oportunidades de evaluar la situación. Horóscopo de mañana. ¿Te mereces una recompensa por todo lo que haces por ti y los otros? Deben tratarte como nobleza, así que date tus buenos gustos. Muchas veces eres tan exigente contigo mismo que te autoflagelas sin necesidad. En vez de ser tan crítico contigo mismo, reconoce tus atributos. Recuerda siempre que eres una persona perfecta tal como eres. Deberás renunciar a parte de los compromisos que has decidido tomar. Te será imposible cumplir con todos, no seas obstinado. La rutina y el ritmo acelerado de estos días no dejan tiempo para cultivar el amor. Asegúrate de darle su lugar en tu corazón. Poco a poco lograrás integrarte a tu nuevo entorno laboral. Hazte notar con tus superiores en cada oportunidad que tengas. Consejo del día, aprende a usar tu entorno para tu conveniencia propia. Utiliza cada actitud u objeto a tu alcance como una herramienta para alcanzar tus metas. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. La concreción de metas en lo laboral ayudará a balancear tu día con los problemas en lo emocional. No te deprimas. Amor, las palabras no son la única forma de demostrar sentimientos. Utiliza todo medio a tu alcance para mostrar tu amor. Riqueza, día complicado que lograrás salvar debido a tu equilibrio y predisposición al diálogo con tus superiores. Bienestar, no desesperes al encontrarte cerca del final de un largo proyecto, esto te hará cometer errores. Ve un paso a la vez y sé precavido. Gracias. 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 Gracias.